Pero no es así. Vivos estamos porque esta guerra no se acaba. Vivos. Los peoros hemos sido. Vivos. Aquí. Otras noches. El sueño de niño. En el río. Junto a las abiertas. Sueño. Eso me va a autorizar por eso. El sueño de agua contra las rocas. Mamá sabía llevarnos ahí con frecuencia en el verano. Desea que solamente así consiga pacifar no nos veas más carlosos. Una salada de atún. Una rebanada de pares. Tienes un agua de limón. Ya todo lo que necesitamos. A llegar ahí. Lo que quiero que haces es la verdadera. Sobre una hoja. Un remato de una hoja. Perdí. Como en el sueño. Sobre una hoja o debajo de una hoja. Al borde del acequio o del cántaro. Como en el sueño. Eras lo que desaparece. Sobre una hoja o debajo de una hoja. Como en el sueño. Sobre una hoja o debajo de una hoja. Como en el sueño. Frente a lo que desaparece. Frente a lo que desaparece. Tiene la hoja o debajo de una hoja. Así se ganaba la vida en la новa. No iba a andar mal. A veces le alcanzaba para llevar en ocasiones a su mujer y a mi sobrino a esa batalla. Cuando él era pobre. se había comprado un terreno en las afueras de la ciudad y cuando se casó fue construyendo su casa cuarto por cuarto. La felicidad para mí me dijo un día mientras me destapaba una certeza y me servía un pedazo de carne asada. Es llegar a mi casa después de un día de la pura china y me dices y se me hagas caído por mis sueños. Oírnos como fuego, como corren, como gritan. ¿Sabes? Eso es lo que me quita todo el cansancio. Eso es lo que me hace saber que estoy haciendo las cosas bien. Lo más cercano a la felicidad para mí hermanito a estas alturas es que mañana me llamaron para decirme que tu cuerpo apareció. Los días se van a montonar un año y hay que comprar el cansancio. Pagar la luz, seguir yendo al trabajo. Porque desde el día de hoy me desapareció mi hermano con mi cóntico de incapacidad. A una le decía, ¿Cuándo lo siento? Me apena mucho su casa. Ojalá que todo se resuelva pronto. Una es la un día de uno, dos o tres días. Tal vez hasta una semana. Pero luego ese chisme se vuelve viejo. La vida no tiene su rumbo por catástrofes personales. A la vida no le importa si su daño es por la tierra de la vida. La rutina no es mi muerte. Y si quieres que siga con ella. Como en el metro. Cuando la gente te empuja y la corriente te agarra hacia afuera o hacia dentro de los barros. Cosas de saludos. Cosas de gracias. Listo. Para ADN Cultura estamos aquí con los actores de la obra que acabamos de ver. En el teatro del hotel Posada La Misión. Y pues sí quiero que nos platiquen su experiencia primero como actores. ¿Qué les llevó a hacer esta obra? ¿Cómo entraron a esta obra, por favor? Por invitación de Uriel, que sí fue una premisa importante para entrar al proyecto. Es lee la obra, no me digas nada. Si te toca la obra algo, quieres decir algo, dime que sí, si no. Pues obviamente al leer la obra es desgarradora y por eso estoy aquí. Bueno, con nosotros empezó con una lectura dramatizada. Entonces nos invitaron a un coloquio en la facultad donde estudiamos. Y después de hacer esta lectura dramatizada, pues fue así como que necesitamos más. O sea, esto tiene que trascender, no se tiene que quedar nada más aquí. Y pues bueno, nos lleva ya casi año y medio, pero la verdad es un mensaje que pese a que está pasando y es monótono y es continuo, pues no suena tampoco. Necesitábamos exponer el tema y exponernos también con él. ¿Tu experiencia como Antígona? Bueno, mi experiencia como Antígona no es algo que afortunadamente me haya pasado directamente con algún familiar cercano, pero sí es algo que está pasando, es inevitable verlo. Y muchas veces, no sé, supongo que a varios nos pasa, al menos a mí me pasa, que no sabemos qué hacer. Sabemos que está pasando y sabemos que hay un sentir en común, una frustración en común. Entonces, igual que mis compañeras, la invitación me llegó por parte del director y creo que es un granito de arena muy, muy chiquito que podemos hacer. Podemos entablar diálogo, comunicación con alguien que a lo mejor lo tiene más cercano. Y entonces eso también es lo que nos refuerza más a saber qué está pasando y no dejarlo, no quedarnos con que es algo normal, algo que tiene que cambiar, algo que no podemos dejar que siga así. Y esa es como la experiencia más fuerte que tengo, que con las presentaciones o a los lugares a los que hemos ido, en donde esta situación se vive más fuerte todavía o más cercana, digo, en el Estado de México ya estamos casi igual o, bueno, no sé, en otros, de otras maneras. Así es, y las chicas, pues su participación, la obra muy fuerte, tocan fibras, como lo están diciendo las tres, de en estos momentos está pasando. No fue ayer, no fue antier, es ahorita. Caballero, ¿qué le deja esta obra de teatro? Me deja muchas, muchas cosas. Creo que en cuanto llegue el texto a mis manos, es como una anécdota. Comencé a leerlo, llegué a la página 23 y le dije, yo no voy a poder continuar leyendo esto. O sea, le dije, no puedo, porque esa nota en particular hablaba de mí. Y entonces, en ese momento le dije, ¿sabes qué? No puedo, o sea, no puedo terminar de leer este texto. Pasó un tiempo, una semana aproximadamente, y decidí retomar la lectura y seguí hablando de mí. Entonces, a mí me pareció importante que ese dolor que yo había dejado, que yo había olvidado, lo podría traer de nuevo, hablar desde mi dolor, para entender el dolor de las demás personas. Estamos en las jornadas alarconianas y para ADN Cultura, Mauricio Torres y Oscar Cruz en la cámara. Muchas gracias chicos y mucho éxito. Gracias. Gracias.